Otro protagonista, otra protagonista de toda esta situación, de toda esta escena política es la regidora del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, quien además es secretaria de organización de su partido en el Estado. Aseguró que los representantes del Partido Verde en el Ayuntamiento construirán una relación con el nuevo alcalde interino Octavio Villazana, reconociendo que no la tienen y la han tenido en el pasado. Manrique sostuvo que como representantes en el Ayuntamiento cumplirán con sus obligaciones a cabalidad y buscarán que la Administración Municipal cierre a tambor batiente, pero no dejó de observar que corrija lo que se tenga que corregir. Escuchemos a Beatriz Manrique. Y el evento transcurrió como tenía que transcurrir. Vinieron los candidatos que son de origen PRI, vinieron los candidatos que son de origen verde, los que todavía no están decididos, bueno, pues ahí fuimos cautoleosos de no traer a supuestos. Y el evento transcurrió con el éxito que esperábamos, con los verdes volcados hacia la campaña del doctor Córdoba, con los candidatos de origen PRI aquí, sabiendo que también son nuestros candidatos, y el Partido Verde no va a desviar sus esfuerzos.